Y decirles que es muy importante porque, por ejemplo, en el caso nuestro que tenemos algunas dificultades con el PEGIR, porque ustedes saben que es un PEGIR que está lesionando directamente a Coasán, lo hemos ya dicho, lo hemos dado en numerosas oportunidades, que hay que mirar cómo cambiamos porque lo que también reiteramos es nuestro apoyo a Coasán, a pesar de todas las dificultades que estén presentándose en este momento y que lamentamos tantísimo, y que nos solidarizamos con nuestras gentes que están viviendo esa pandemia tan molesta, de todas maneras es nuestra empresa, es nuestro municipio, son nuestras gentes y vamos a trabajar es por ellos, por eso lo del PEGIR me interesa mucho, vamos a hablar también del plan básico de ordenamiento territorial, en fin, todo lo que atañe a la parte ambiental y cómo la vamos a poder ambientar, ambientar, valga la redundancia, con la parte ambiental dentro de nuestro plan de desarrollo.